El Servicio Digestivo del Hospital La Luz, que cuenta con más de 30 años de trayectoria, tiene a su disposición más de 20 profesionales dedicados básicamente a estudiar, diagnosticar y tratar la mayor parte de las enfermedades digestivas, incluyendo patología esofagogástrica, duodenal, intestino delgado, colon, hígado y páncreas. Contamos tanto con consulta como una unidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas que realiza más de 8.000 procedimientos anuales, todos en un entorno de una tecnología de última generación con realización de sedación profunda en todos los pacientes para que la técnica no solo sea eficaz sino sea indolora para los pacientes. Nuestro servicio goza de una de las carteras más amplias en el panorama nacional. Tanto como un hospital terciario de primer nivel, es decir, incluye desde las técnicas más simples como la gastroscopia, la colonoscopia, hasta técnica lo más sofisticada como la ecoendoscopia, la cártula endoscópica y la disección submucosa endoscópica, que es una técnica que se realiza en muy pocos servicios en nuestro país. La disección submucosa endoscópica consiste en la estirpación de tumores del tubo digestivo, tanto a nivel esofágico, gástrico o en el colon, donde a través de la propia luz del órgano se estirpa el tumor y luego se analiza la tomopatológica y muchos de estos tumores luego no hay que someterle a una cirugía. Por lo tanto, es una de las técnicas más novedosas que existe en nuestro país y que aquí gozamos de una experiencia amplia. El servicio digestivo del Hospital La Luz, además, tiene una estrecha relación con servicios como el servicio de cirugía general, el servicio de oncología, el servicio de endocrinología o medicina interna, para un abordaje multidisciplinar de las patologías digestivas que compartimos, especialmente del área del cáncer, un área tan importante en la cual nuestro servicio aporta un valor añadido a la cartera de servicios de este hospital. Nuestro servicio siempre ha estado preocupado por la excelencia, sobre todo en dos puntos relevantes como es la calidad y la seguridad del paciente. Los pacientes aquí son recibidos por una secretaria, luego pasan a un cuarto de recuperación, donde por una enfermera especializada se le coge una vía y luego son trasladados a la sala de endoscopia, de donde una vez terminada vuelven otra vez a la sala de recuperación. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados por la privacidad, por la seguridad y por la calidad de la endoscopia en nuestro servicio. ¡Gracias!